...de una forma impresionante. Y aquí también se ilumina la Plaza del Duque, con esta dolorosa que nos viene desde San Martín, del Templo de San Martín, con estos bordados tan característicos. Escuchemos, escuchemos la banda de música de La Figarrera. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias! Amén. 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 de la cigarrera que dirige el toscano el platillo de nuevo y suena la marcha con la virgen del buen fin con esta marcha madre del buen fin de su navarro y y i i i i i i i i i Bueno, bueno, bueno Tranquilo, llamadita, tranquilo A la derecha un poco Un poco más a la derecha Bueno, bueno No le hauché de nunca de andar con ellos Nunca, eso es, sigue andando Sigue andando, sigue andando Un poco más a la derecha ¡Gracias! 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 ¡Oído el martillo, señor Gamal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va por el padre de nuestro diputado mayor de gobierno! ¡Valecido hoy en el cielo! ¡Sin engorilarse, como siempre! ¡Del suelo al cielo! ¡Todo por igual, valiente! ¡Gracias! ¡Voeste! ¡Venga de frente! ¡Venga de frente! ¡Para la izquierda! ¡Para la izquierda! ¡Para la izquierda! ¡Bueno! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! andando siempre andando siempre hay que ir adelante voy a llenarse el número un poquito vuelve, vuelve, vuelve no sé quién es el número dale nomás dale nomás como dice Ismael Vargas sin engorridarse y también la dedicatoria al fallecimiento del padre del diputado marino de esta hermandad también lleva al alma sí, es un momento que hemos hablado antes que llena la asamblea santa de esa interioridad y esos momentos tan tan desmotivos y tan que tanto mucha gente no entiende por supuesto escuchamos de nuevo la cigarra de la marcha Virgen del Buen Fin de Ismael Toscano y Francisco Pastor de la marcha de la marcha 7 7 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 17 15 ¡Suscríbete! 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 atentos ahí abajo ustedes, dale un poquito más, venga de frente, vámonos, 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 ya disfrutarán la izquierda adelante, la izquierda adelante, la izquierda adelante, vámonos, 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 venga los 5 finales, los 5 finales, venga de frente, vámonos, Gracias. Bueno, ahí está la calle Serpe, es este singularísimo palio en ese bordado y con ese sorno floral. Sí, además estamos hablando de, hay mucho estilo, el barroco se repite mucho, el neoclásico también, ahora estamos viendo el gótico representado también en esos bordados, igual como el estilo del paso de misterio. Ese sorno floral tan cuidado que en vez de clave tenemos rosas, en el momento que hemos visto detalles, el palio encendido, la Virgen, una rosa verísima de Juan de Astorga de 1810, en fin, todo el entorno de esta cofradía, es un auténtico espectáculo y el trabajo de Ismael al frente de esta cuadrilla y la banda de música de La Cigarrera, la banda de música Nuestra Señora de la Victoria, dirigida por un magnífico profesional como es el Manuel Toscano, en fin. Bueno, sí, dejamos un momento la carrera oficial y nos vamos a publicidad unos minutos. Gracias.